Bien, Adrián, gracias. Seguimos adelante y cambiamos de tema ahora. Nos metemos ya mismo en el turismo con nuestro compañero Ricardo Ceronero, especialista en el tema, que se encuentra de viaje. Está por la provincia de Entre Ríos, participando del IV Congreso Nacional de Calidad Turística. Esto es en Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Y allí está nuestro compañero Ricardo Ceronero. Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Pablo. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? En verdad, estamos en la provincia de Entre Ríos, donde hay un sol realmente maravilloso, un clima espectacular, con una vista increíble al río Paraná, disfrutando y llevando adelante este IV Congreso Nacional de Calidad Turística, que tiene como lema calidad, controyendo el futuro, que en este momento se está llevando a cabo, con la presencia de varias autoridades a nivel nacional de turismo. A las 10.30, 10.45 se dio apertura de este Congreso en el Salón Parque Urquiza, aquí del Hotel Marán Suite, donde estuvo presente el Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meijer, acompañado por el Secretario de Turismo de la provincia de Entre Ríos, Adrián Estur, y demás autoridades, como por ejemplo, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, que encabeza a Oscar Guesi. Como estamos viendo a través de nuestras imágenes en vivo, y en directo desde el Marán Suite, a través de nuestro streaming, hay una mesa en este momento de charla, de llevar adelante lo que es una pata importante para el desarrollo del turismo en la República Argentina como sector productivo, que es la calidad. Realmente los paisajes los tenemos, pero la calidad, llevar adelante este tema de calidad, que sin ninguna duda va a construir al futuro mejor de la República Argentina. En esta mesa redonda, que lleva el lema de la Estrategia a la Acción, está encabezada por el Secretario de Turismo de la Nación, Daniel Aguilera, también por Federico Posadas, Ministro de Turismo y Cultura de la provincia de Salta, por Ignacio Croto, Secretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Jorge Nochetti, Secretario de Turismo de Jujuy, y también el Presidente del Consejo Federal de Turismo, y Presidente del Ente de Tucumán Turismo, Bernardo Racedo Aragón. Es una temática, Pablo, jefe de CN23, extensiva, que comienza hoy y termina el día viernes, hay distintos paneles que se van sucediendo a través del día, por ejemplo, por la tarde vamos a tener aporte a la inclusión, calidad de ilirse, turismo y ambiente, un desafío para el futuro realmente, sobre las directrices, un lanzamiento de directrices de gestión ambiental, Pablo, para municipios turísticos, y directrices de gestión ambiental para prestadores turísticos. Realmente es muy bueno, es muy interesante, que se lleve adelante este tema del Congreso Nacional de la Calidad Turística, y que se unan, se unifiquen criterios, desde lo privado, a través de la Cámara Argentina de Turismo, y a través de lo público, a través de las distintas secretarías, ministerios, divisiones de turismo que tiene la provincia, y el Ministerio de Turismo de la Nación, que encabeza Enrique Meijer. Pablo. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por la información, y esperamos, por supuesto, las novedades, que compartiremos aquí en nuestros estudios, en los próximos días al regreso de tu viaje. Sí, esta tarde estamos regresando ya para la Ciudad de Buenos Aires, mañana vamos a tener las palabras de los distintos protagonistas, como Enrique Meijer, el Secretario de Turismo, en esta hermosísima provincia que tiene termas, tiene 12 complejos termales, turismo de aventura, cabalgatas, senderismo, mountain bike, náutica, los carnavales, avistaje de aves, plaza y naturaleza, turismo rural, partiene de todo la provincia de Entre Ríos, y está muy cerquita, muy cerquita de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Para los que vivimos en Capital, podemos empezar a disfrutar a tan solo 200 kilómetros, nada más. Ricardo, un abrazo ahí, seguimos en el momento. Un abrazo, hasta mañana. Hasta luego, el Congreso Nacional de Calidad Turística en Paraná, para que, como siempre te decimos, viajes por tu país, conozcas las bellezas de la República Argentina, en este caso estamos en Entre Ríos, en este Congreso Nacional de Calidad Turística, para fomentar, por supuesto, el turismo nacional, y seguir recorriendo la República Argentina. Bueno, Candela es una nena de 11 años, que desapareció el lunes pasado.